El gran compositor mexicano Mario La Vista me ha hecho el honor de componer dos piezas para mis dos proyectos de encargo y esta es la segunda su musa es Joya Villa, la gran pintora mexicana pero originalmente de Gran Bretaña ahora ya avanzada en años pero sigue pintando Joya Villa, mi viuda del gran escritor mexicano Jorge Ibargüen Goitia y se llama Mujer Pintando en Cuarto Azul entonces es una obra acerca de una mujer que está pintando una obra Mujer Pintando en Cuarto Azul 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 Mujer Pintando en Cuarto Azul